Y hay muchas otras comidas en el menú también. ¿Qué tal espagueti de cordel con tostada? Se hace untando los cordeles en pintura naranja y pegamento. Y luego se pinta una esponja vieja como tostada. O fideos agridulces con arroz especial de cordel frito. El arroz es cordel picado con jamón de esponja y arvejas de papel de seda. ¡Uh, es muy sabroso!